¿Qué es la Fiscalía Anticorrupción? En materia judicial, en materia de delitos que puedan derivarse del único inadecuado ejercicio de los recursos públicos. Por lo tanto, como les comentaba, lo considero que es una propuesta muy valiosa y esperemos que pronto se pueda llevar a cabo. La auditoría es un órgano de apoyo del Poder Legislativo que se encarga de la revisión de las cuentas públicas y también puede imponer sanciones administrativas. Y la Fiscalía ya es un enfoque penal cuando existen delitos en esta materia.